Hola a todos soy yo Chuan Yei Tiji 2. Hoy les presentaré la primera parte del curso de computadora. Les presentaré todos los temas. 1. Definición de computadora. 2. Programas básicos de una computadora. 3. Cajas de computadoras. 4. Introducción de las computadoras. 5. Programas como Word y Excel y 6. Historia de las computadoras. Ok, empezaremos con la definición de la computadora. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama programador. La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos específicos a estos datos, en conjunto, se les conoce como input en inglés o de entrada que deben ser suministrados y que son requeridos al momento de la ejecución para proporcionar el producto final del procesamiento de datos que recibe el nombre de output o de salida. La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida o retransmitida a otras personas, computadoras o componentes electrónicos local o remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento. Para hacerles la definición más fácil, mi definición sería, una computadora es un dispositivo electrónico programable que puede guardar, recuperar y procesar datos. Ok, vamos al siguiente tema. Programas básicos de una computadora. Empezaremos con el sistema operativo. El sistema operativo de una computadora puede ser Windows o Linux. Yo usaré Windows XP porque es el que uso. Un sistema operativo es un software que actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para utilizar un computador. Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio de los recursos y actúa como estación para las aplicaciones que se ejecutan en la máquina. Uno de los propósitos de un sistema operativo como programa estación principal, consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso del hardware, hecho que alivia a los programadores de aplicaciones de tener que tratar con estos detalles. Se encuentran en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar. Teléfonos móviles, reproductores de DVD, computadoras y radios. En mi opinión es un software que controla la computadora y te ayuda con los programas y aplicaciones que instalas en la computadora. Ok, vamos a las aplicaciones de las computadoras. Empezaré con Word y Excel. Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. No hay mucho de que hablar porque no tiene tanta información. Solo es para hacer documentos para las oficinas de trabajo. Excel es un programa parecido al Word. Microsoft Office Excel, más conocido como Microsoft Excel, es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. Microsoft Excel posee varias alternativas abiertas, las cuales están disponibles para múltiples sistemas operativos y distribuciones, a diferencia de Excel, el cual solo funciona en los sistemas Windows y Macintosh. La mayor parte de estas alternativas libres poseen compatibilidad con documentos nativos de Excel. Ok, vamos a otras aplicaciones como utilidades, tales como WinRAR y ZIP. Posee un formato propio de compresión, el RAR, que incluye un soporte completo, pero también es compatible con otros formatos, tales como ZIP, K, 7Z, AC, ARG, UE, TAR, BZ2, JAR, ISO. Este programa permite también crear archivos comprimidos o no autoextraíbles EXE para los cuales no es necesario otro software de descompresión. Posee una tasa de compresión mejor que la que brinda ZIP y también permite generar archivos en varios ficheros y cifrar el contenido de los archivos hasta AES, 128 desde la versión 3.20. Es muy popular sobre todo en el entorno de Microsoft Windows. Hablemos del ZIP. En informática, ZIP o ZIP es un formato de almacenamiento sin pérdida, muy utilizado para la compresión de datos como imágenes, programas o documentos. Para este tipo de archivos se utiliza generalmente la extensión ZIP. Muchos programas, tanto comerciales como libres, lo utilizan y permiten su uso más habitual. Un ejemplo de ZIP es, si quieres descargar un archivo de 100 MB el programa ZIP lo comprime y le baja el peso y puede dejarlo en 10 MB sin que el programa pierda su utilidad. Vamos al siguiente tema. ¿Qué hace una computadora? Pero hablemos de lo básico que hace una computadora. Solo en tres pasos. Uno entrada o input, dos procesamiento y tres salida o output. En computación, entrada, salida, del original en inglés input-output, es la colección de interface que usan las distintas unidades funcionales subsistemas de un sistema de procesamiento de información para comunicarse unas con otras, o las señales información enviadas a través de esas interface. Las entradas son las señales recibidas por la unidad, mientras que las salidas son las señales enviadas por esta. Ejemplo. Por ejemplo, escribes algo con el teclado y entra a la computadora y la computadora ejecuta o procesa lo que escribiste y lo saca al monitor. Como ves el teclado es de entrada y el monitor es de salida. Por el teclado entra y la computadora lo procesa y luego la envía al monitor. Estos son los dispositivos de entrada. Teclado, ratón, joystick, lápiz óptico, micrófono, webcam, escáner y escáner de código de barras. Los de salida son. Monitor, altavoz, auriculares, impresora, plotter y proyector. Vamos al siguiente tema. La CPU. La unidad central de procesamiento o CPU por el acrónimo en inglés de Central Processing Unit, o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Los CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital, la programabilidad y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada y salida. Se conoce como microprocesador el CPU que es manufacturado con circuitos integrados. La operación fundamental de la mayoría de los CPU, es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programa. El programa es representado por una serie de números que se mantienen en una cierta clase de memoria de computador. Hay cuatro pasos que casi todos los CPU de arquitectura de Bond Neumann usan en su operación Fetch, Decode, Execute, y Writte Back, Leer, Decodificar, Ejecutar, y Escribir. Como ya vieron en las imágenes la CPU es la unidad central de procesamiento de la computadora. Vamos a lo siguiente. Los componentes básicos. Son la computadora, el teclado y el monitor. Como ven no mencioné el ratón porque no es un componente básico. Solo es para mejorar la accesibilidad. Esos son los tres componentes básicos. Ya termino la primera parte de nuestro curso de computadora. Vean la siguiente parte. Saludos y adiós.